Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estoy finalmente regrabando todo el contenido que perdí Y bueno pues nada, aquí estoy, mi día libre, el día que dedico para hacer toda esta verga Recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón Comenta que siempre te contesto, comparte, regalame un like Y como siempre les digo también muy importante, recuerden que estamos en días de sorteo Ya casi llegando al final, el día primero, vamos a dar a conocer el ganador por mi Instagram En un video live, de hecho los ganadores, porque vamos a tener dos Entonces comenzamos con estas 10 razones que podrían ser el declive de RuPaul's Drag Race Ya comenzamos El éxito de un grupo selecto, efectivamente así como escuchan Y es que el hecho de que ya sean tantas chicas las que han pasado por esta experiencia Y aún así muy poco es el grupo que de verdad ha logrado trascender Tiene mucho que ver con el declive del programa Porque si ustedes se pueden analizar a raíz de las ya casi 12 temporadas Y todos los altars y demás Pues si nos fijamos, solo un grupo muy selecto Es el que de verdad ha logrado desprender una carrera y hacerlo de manera exitosa Lamentablemente para cientos de chicas la realidad ha sido muy diferente Ya que todas han regresado a una vida común y corriente Lejos de ser una celebridad, incluso algunas siendo hasta peor pagadas Que artistas locales que nunca ni siquiera han estado en televisión Si ustedes se fijan, digamos que las grandes estrellas de RuPaul's Drag Race Han salido más que nada a partir de las últimas temporadas Con muchas de las chicas de temporadas anteriores quedando en el olvido Incluyendo, aunque sea duro de creer, gente que ha ganado una temporada Podemos por ejemplo nombrar a nuestra querida Chad Michaels También a la misma Tyra Sánchez O hasta la misma Vivi Sahara Benet Que ni regresándola al All Stars pudo recuperar terreno perdido Y por otra parte tenemos gente que jamás ha ganado la competencia Ni siquiera ha llegado a un top 3 Por ejemplo a Lisa Edwards Y sin embargo tienen al mundo comiendo de la mano En este grupo súper exitoso pudiéramos mencionar a la mismísima Lisa una vez más Bianca del Río, Trissy Mattel, Katia, Aquaria, Violet Chaski Y así vuelvo y repito un grupo tan selecto y tan pequeño Que las podemos casi que mencionar con los dedos de las manos Y no olvidemos a Valentina Antes de que los fans vengan por mí y me quieran cortar la cabeza La cantidad de temporadas también influye, créanlo o no Y es que ya es un show que no es necesariamente nuevo Donde ya se ha perdido todo el factor sorpresa Donde no tenemos como que innovación según se van dando las temporadas Y es que ya, aunque no lo crean chicos, parece mentira Estamos a la vuelta de la esquina de una duodécima temporada Y eso significa de que ya el factor de necesidad de ese público Que está de verdad pues ávido por contenido Ya lamentablemente no es como en temporadas anteriores Sumando a esto que seguimos viendo más de lo mismo Los mismos storylines, no hay creatividad por ninguna parte Lo que ha provocado de cierta manera a que ya pues llegue uno como público Digamos que un poco como que cansado Sin apenas casi que ni de ánimo de disfrutar el show En la misma manera que lo hacíamos antes Y es que está visto y comprobado que según los shows No necesariamente este todos en general Sobre todo los de telerealidad Según van aumentando en temporadas Así pues va decreciendo el número de espectadores Pudiéramos echarle un ojito a los ratings de la temporada 11 Que estuvieron de verdad bastante malos Los mismos storylines Y esto me explico Resulta que normalmente en la telerealidad Siempre se busca un personaje que puede identificarse Con un estilo de vida O con una personalidad popular dentro de las comunidades Digamos que siempre va a haber La persona maltratada, la persona buleada La persona heroica La persona que puede de verdad Puede ser muy transgresora La persona luchadora La persona triste, depresiva O sea, la que abusa de drogas Siempre tenemos como que los mismos storylines Sumando a eso ya más bien pues un poco Pues como de personalidad Siempre esperamos ver a la villana A la buena, a la que llora A la que es más líder A la que es como que más damita de compañía Y eso ha llevado de que en tantas temporadas Pues cada año ya nosotros Desde casi que el primer capítulo Podamos ver la personalidad O el estilo de vida Que va a representar cada competidora Lo que llega a ser algo pues muy predecible Y eso de cierta manera Influye en que también el público Vaya perdiendo la atención Yo siento que con los cambios que hay hoy en día En la vida Con lo rápido que va avanzando el mundo Hay nuevos storylines Aunque no lo crean ustedes Que se pudieran incorporar al show Pero no les importa la producción Por lo que nos siguen vendiendo Lo mismo, lo mismo y lo mismo Desde la temporada 1 Con tantas nuevas orientaciones sexuales Que cada día se suman Con tantos problemas nuevos Surgiendo Como por ejemplo Problemas de drogas Que ya pasan imperceptibles Por el uso de algunos artefactos Como este Ojo, este no tiene marihuana Esto es solo de vapor, de sabor Pero bueno, o sea Hay tanto que se pudiera hacer Que se le pudiera dar Como que un poco la vuelta a la manzana Pero no está sucediendo Y eso no está necesariamente Favoreciendo a nuestro show favorito La pérdida total del mensaje del show Y es que esta era una ventana Super importante Para buscar más visibilidad En la comunidad LGBTQ plus Y también, sobre todo En los últimos tiempos Dándole más protagonismo Quizás hasta las mismas personas Transgéneros O incluso hasta Las Bio Queens O los Drag Kings O sea Esto yo siento De que de verdad Hubiera sido La plataforma perfecta Para impulsar El arte del drag Pero siendo inclusivo Sin embargo Hemos perdido Toda la creatividad Todo el arte Todo el corazón De lo que en verdad Significa el drag En cualquiera de sus vertientes El show lamentablemente Sobre todo en los últimos años Se ha convertido Más que nada En un barato show De telerealidad Donde todo lo que importa Es el drama Y la moda Que tú puedas traer A una pasarela Dejando la esencia El espíritu Por lo que este show Fue creado Ni siquiera A un segundo plano Yo diría Casi que más que a la sombra El manejo de carreras También influye muchísimo Porque si Está muy bien Lograr llegar al show Pero que pasa Después Y es que ya En estos momentos Mucha de la gente Que está entrando Al show Están logrando Incorporarse a la producción Teniendo ya quizás Un poco de fama Un poco de nombre Digamos que son personas Que al menos pueda Que sean influencers O personajes Que casi que celebridades De sus pueblos Y sus ciudades locales Lo que sería Entonces Muy bueno para ellas Sería muy recomendable De que de hecho Ya entren al programa Teniendo alguien Que maneje su carrera Que busque Y ayude A progresar Pues más como Que lo que es Sus presentaciones Y tal Un mejor pago Pero esto no llega A ser tan importante Como el hecho De que va a pasar Después de mi paso Por Rupal Dark Race Y es lo que mucha gente No analiza Entonces Esto lleva también De la mano El hecho De que como Como es un arte Que está tomando Visibilidad En los últimos tiempos Pues no hay El personal De verdad Preparado Como se requeriría Para poder manejar La carrera De estas Artistas En ascenso O sea Todo el mundo sabe Como manejar Un actor Todo el mundo Sabe como manejar A un cantante A un pintor A un escritor Pero el drag Que por historia Ha sido Mis amores Un arte Digamos que más Como que De underground De lo prohibido De lo ilícito De lo que no está Políticamente correcto O de lo que no se acepta Socialmente Porque es algo Que es Una abominación Es también Hasta un poco De religión O sea El drag Realmente Como que casi Atenta Acorde a Un gran Número De la población Contra lo que ya está Preestablecido Por historia Entonces Ahora con este Ferviente Ascenso Y con esta De verdad Que llamada La atención Con este interés Que RUPLE Death Race Ha despertado Ha provocado De que No haya personas Preparadas Estudiadas Que tengan La capacidad Y de verdad La actitud Con P Y con C De poder Crecer Y llevarle adelante La carrera A las chicas Que participan En el show Lo que ha llevado A los conocidísimos Escándalos De estafa Que ha habido Durante todos Estos años Y solo por mencionar Un ejemplo Porque es el Donde mayor Pérdida de dinero Ha habido Pongamos por ejemplo A la mismísima Ador Delano Que no hace ni dos años Atrás Se dio a conocer Que su manager Le hizo casi Un robo De digamos Un millón de dólares Creo que fue la cantidad Casi que La artista Perdió Entre ventas De boletos Presentaciones Y tantas cosas Que el dinero Nunca llegó A su poder Y vuelvo y repito Se debe todo También en gran medida Al mal uso De personal Que las chicas Están teniendo A su alrededor El público Tóxico Y esto es Uno de los temas Más tristes De toda esta realidad Y es que nosotros Nosotros como comunidad Históricamente Hemos sido separados Maltratados Segregados Apuntados Con el dedo Y es muy triste Que aún así En vez de unirnos Aprovechando que tenemos Esta gran pantalla Esta gran oportunidad De verdad que duele ver Como el fandom Más que de apoyar Incentivar Y lograr De que se haga un cambio Se dedica En cuerpo Y alma A destruir A tirar por el piso A hacer bullying Y hasta amenazas De muerte A cualquiera Que no les caiga bien Cuando al final No están ni siquiera Conociendo A la persona real Solo están Conociendo el producto De un equipo De edición Que va a dar Una imagen Acorde A lo que necesita Y puede estar Súper distante De lo que es En verdad La persona En su día a día Los grupos De fans De verdad Se han convertido En ollas de grillos Que están Viven Respiran Comen Se alimentan Y duermen Solo pensando En cómo buscar La próxima oportunidad De dañar Y tirar abajo El carácter La personalidad O el estilo De alguna de las chicas Que han estado En la competencia Pongamos por ejemplo Algunos grupos Conocidos Como el mismísimo Rupert Lack Race Memes La grupa Que en reiteradas ocasiones Ha sido incluso Hasta cerrado Por la misma compañía De Facebook Debido a lo intenso De la toxicidad Que existe Dentro de este grupo Y como tiene peso Porque tenía Miles de miles De miles De gente unida Pues el mismo Facebook Tuvo que tirar abajo El grupo Y no una vez Ha pasado en varias ocasiones Por incumplir Los lineamientos Y los derechos De uso Y privacidad Que sigue Esta comunidad Así que El público Y no solamente En Facebook Sino también En el mismo Twitter Instagram Y otras redes sociales Incluso hasta en persona Por años Sobre todo En los últimos tiempos Ha sido Muy ácido Y muy maligno Con las chicas Que están En la competencia Las copias mundiales Y ustedes Ahora mismo Donde van a decir Pero esta perra Se volvió loca Pero no chicos Ustedes pensarán Que todas Estas secuelas Que se están dando Como mismo sucedió Con The Voice Que es un proyecto Original de Europa Y se ha llevado A todo el mundo Pues así mismo Casi que ya está Ripple Dark Race Lo tenemos en Estados Unidos Incluso hasta El de Chile Hasta el de Switch Casi que lo categorizan Por voces De ellos mismos Como parte De una secuela De Drag Race Tuvimos el Tailandia Están ya casi Preparando Australia En unos días Vamos a tener En pantalla El de UK Y también ya Es seguro Que vamos a tener El de Canadá Y seguro Así seguirán Sumando más Y más Y más versiones Desde los más Distantes países Pero el hecho Es de que esto No es Necesariamente Sinónimo De éxito Puede ser Aunque ustedes No lo crean Un grito A todo volumen De auxilio Porque el show Está muriendo Y es que a veces Estas producciones Estos equipos Los dueños Que tienen Los copyrights De espectáculos De shows De programas O de telerealidad Como en este caso Ripple Dark Race Pues normalmente Cuando ven De que ya su idea Su concepto No va a funcionar O no les está dando Los mismos ingresos Que solía ser En el pasado Pues tienden a ser Este tipo Como que de convocatoria De apertura De secuelas En otras naciones Para así intentar Generar ingresos En otras tierras Y no perder El status quo Que mantienen Según va pasando El tiempo Y por eso Es que Se ha abierto Tanto Y se ha puesto Tanto empeño En que triunfen Los nuevos proyectos Si no miren El Dark Race UK Que se le está dando Tanto impulso Se le está dando De verdad Una inyección Bien grande De adrenalina Para que funcione Las chicas Ya tienen gira Cuando ni siquiera La temporada ha salido Ya tienen un dragcom RuPaul se fue Personalmente A grabar A Europa Para salir en cámara En el programa O sea que de verdad Ellos están apostando Muchísimo Por UK Y según He escuchado La producción Se encargó De crear un contenido Tan alto De que esta Pudiera ser La salvación Para lo que es El hundimiento Del reality El fracaso De dragcom Que también Influye Porque recuerden De que todos Los ingresos No vienen Solo de televisar El show Sino también De todo lo que se hace Fuera de este Como giras Convenciones Presentaciones especiales O sea Hasta la venta Incluso De mercancía Y sucede Que con dragcom Si fue Bien en sus inicios Es un proyecto Muy necesario Y que el público Se vivió Y disfrutó Cada segundo Cada momento Lamentablemente En los últimos tiempos La controversia Es lo que más Ha rodeado Al show Y es que precisamente El hecho De que las chicas Tienen que ir A participar A dragcom Sin recibir un salario Utilizando su propio dinero Construyendo Pues Pequeñas estaciones De la nada Donde la competencia Cada vez Se hace más fuerte Se le exige Que lleven mercancía Tienen que contar Con un equipo De trabajo Que les ayude Para montar todo Y trabajar Los días Que dura la convención Los altos Precios Que hay que pagar Por rentar El espacio Ha conllevado Que en los últimos tiempos Las concursantes No quieran De hecho Ni participar Al punto Que abiertamente Se ha hecho Una petición Para ver En qué manera La producción Puede apoyar Un poco Económicamente A la participación De las chicas En la convención Porque si bien Por ejemplo En este 2019 La D.L.I. Tuvo un éxito Mediano Dicen que La de New York Si casi Se puede categorizar Como un fracaso Total Porque se vio La inmensa Ausencia De participantes Así como También El empeño El gasto El glamour En lo que fue La producción Del evento Así como También O sea La calidad Incluso Y no solo eso Sino también Los ingresos Que generó Y es que Las personas Normalmente Cuando van A dragcom No quieren Ir a gastar Dinero Quieren ir A ver A las artistas Que idolatran Hacerse fotos Tomar autógrafos Entonces Es muy triste De que Mucha gente Que va En un público Que mayormente Son niños Y adolescentes Que son los que Comúnmente No pueden acceder O entrar A las premisas De un club O un bar Entrar a la madrugada Pues es el público Que mayormente Va a acudir A instancias Como lo que Es dragcom Entonces Los altos Entradas De los tickets Más La diferencia Entre ellos Cuando al final Del día Tienes casi Que la misma Accesibilidad Digamos Entre un ticket Regular y un VIP El precio Es diferente Pero dicen Que al final Del día Casi que Tienes los mismos Beneficios Entonces Sumándole a eso Que tengas que pagar 50, 100 dólares Por hacerte una foto Con una chica Conocida Las líneas Que son enormes La gente Con hambre Deshidratada Y entonces Para cuelmo Llegas Y encima De que tienes Que pagar Por hacerte una foto Luego tienes Que comprar mercancía Y se convierte En una experiencia Bastante cara Mucha gente Viaja No solo Desde distintas ciudades Del país Sino Hasta de otras naciones Lo que ha llevado A que se considere Casi como un lujo Poder participar En una edición Del Dragcom Y eso es precisamente Lo que está Yéndose en contra No solo Del Drag Race Sino de los mismos Dragcom El hecho De que no Se puede Sustentar Y no es de verdad Un recurso Que pueda convertirse A grosso modo Y a largo plazo En algo sustentable Para mantener Con éxito El programa Sus participantes Y también La retroalimentación Que reciben Por parte De lo que es El público RuPaul Perdiendo fama Y esto es Muy importante Ya que Si la persona Que está de cabeza La persona Que es Productor ejecutivo Si la persona Que decide Si la persona Por la cual El show Lleva su nombre No aporta Y no se esfuerza Pues entonces Todo está perdido Porque si se cae El rey Si se cae La reina Pues entonces Se pierde Los plebeyos Los caballos Los guerreros Todo lo que haya En la mesa De ajedrez Esto es hablando En sentido figurado Porque yo de hecho No sé ni jugar ajedrez Pero bueno Ustedes me entienden El punto es Que si RuPaul Es una persona Que acude a los eventos Fuera de drag Que no le importe En lo absoluto Estar en drag Cuando sabe Que la gente Daría la vida Por encontrárselo en drag Digamos que en un premio O en un evento O en drag O hasta en los mismos Met Gala O sea Si la figura principal Del show Tiene el mínimo Respeto por el público Y el mínimo Respeto por el arte Del drag Entonces eso Obviamente hace De que el público Pues eso es De hecho Lo que vive Para atrás Como retroalimentación Una falta De respeto total Entonces es Muy triste Cuando estar En un drag Decente No lleva Tanto tiempo O sea Y que ni siquiera La viejuca Pues se esmere Digamos que Al menos A ponerse Un chapstick Y un poquito De un black eye shadow Con unas 301 Un pelucón Y salir Entonces eso A la gente De cierta manera También le molesta Porque de hecho Siempre está ausente Nunca la vemos Como que muy Inmiscuida En la participación Con las redes sociales Para lo que es Más que nada Promover el espíritu Del show Llega a todos Los lugares En hombre Va a drag con De hombre Va a eventos De dj De hombre Va a la mes gala De hombre Va a los emis De hombre Entonces No está demostrando De verdad El respeto Que se merece Nuestro arte Sobre todo En estos últimos Intentos Por salirse Del mundo De drag race Que RuPaul Ha tenido Que han sido Al final del día Intenciones fallidas Si no miren De RuPaul Shows Que fue un fracaso Total Y ni siquiera Pudo superar El periodo De prueba El programa Quedó cancelado Y RuPaul Por un buen tiempo No creo que se le vuelva A ofrecer la oportunidad De tener su propio Talk show En televisión nacional Para finalizar Este conteo Como décimo Y último punto Tenemos Los proyectos A largo plazo Y es que En estos momentos Que vivimos Muchas personas No tienen Ni la más mínima idea De cuál pudiera ser El futuro Del reality Porque lamentablemente Querramos verlo Así o no El programa No se llama Drag Race El programa Se llama RuPaul's Drag Race Y si llega un punto En el que RuPaul Que ya ha asegurado Su vida Y el de Futuras generaciones Si tuviera hijos Y nietos Pues es una persona De que ya Está entrando En una etapa En la que necesariamente No se está poniendo Más joven Sumándole a eso El hecho De que Él de por sí Es una persona Más tranquila Que le gusta La privacidad Vivir lejos De todo el mundo Ajeno A todos los eventos Y entonces Sabiendo encima Cuánto le cuesta Cuánto odia Meterse en drag Tener que ser Más participativo Todo esto De cierta manera Atenta Con la continuidad De el show Entonces No solo está El hecho De que si RuPaul Estaría o no En el futuro Haciendo Drag Race Sino también Las figuras Más conocidas Del programa Como su jueza De mucho tiempo Michelle Visage Que se ha encontrado Con muchas nuevas Oportunidades Para levantar Su carrera Después que estuvo Casi perdida Por 20 años A su paso Por el grupo musical Del cual Ella era parte Y entonces Michelle De cierta manera Gracias a Drag Race Ha logrado un poco Recuperarse Como figura pública Y está constantemente Recibiendo invitaciones Para participar En otros proyectos Que le estás De seguro Generando mucho Más dinero Que incluso Estar sentada En la silla Al lado de RuPaul Entonces Todo esto Conlleva A que si no hay Un cambio De estructura Si no hay Un cambio De ideas Si no hay Algo nuevo Como una bocanada De aire fresco Que rejuvenezca El show Pudiéramos estar Enfrentándonos A una de las últimas Temporadas Entre los ratings Bajos El hecho De que siempre Es lo mismo Y lo mismo Y lo mismo RuPaul Envejeciendo Y encima De eso Mostrando cero O casi nulo Interés Por el drag En general Pudiera llevar A que quede Muy poco tiempo Menos del que Esperamos Y pensamos De RuPaul Drag Race En lo que es Este mundo En la existencia En el plano terrenal Que habitamos De todas formas Yo siento que igual La ventana Ha quedado abierta Y aunque el show Pudiera llegar Quizás a suspenderse Alrededor de tal vez Una temporada 15 Siento de que Igual puede que quede Un fuerte interés De hacer algo Muy similar O aún mejor En un futuro Tanto por otra cadena Como también Personalidades Muy importantes Dentro de nuestra comunidad Que pudieran tomar La batuta Como he mencionado En muchas ocasiones Pudiera hacerse Con mucho éxito Un gran hermano Drag Race O un MasterChef Drag Race O sea Hay muchos Proyectos Muchas ideas creativas Interesantes Que pudieran cocinarse Aprovechando Esta gran oportunidad Que le dio A nuestro arte Y para el mundo Lo que fue RuPaul Drag Race De todas formas Estos son Solo teorías locas De mi cabeza Enferma Pero igual Tampoco son ideas Descabelladas Así que quiero Que ustedes me dejen Saber que piensan Ustedes Comenta Y quiero que me des Tu propio Criterio Los invito A que lo hagan Por favor En este video Los quiero muchísimo Gracias por mirar Nos estamos viendo Muy pronto Sígueme en Instagram Twitter En todas las redes sociales Como Anika ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!